Ahí va pues. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, pues, me falló, es por fe, es por fe, es por fe, mire, para que vean, vamos a hacerlo de advera, ¿no?, porque eso es un puro cuento, va. Lo que yo voy a hacer es agarrarla y la voy a aparecer acá y la voy a sacar de aquí y le voy a decir, aquí está, ¿sale? Entonces, lo metemos aquí y, me ayuda a contar otra vez, cuéntele, alas, alas, y alas, y debería de haber desaparecido, ¿por qué estás ahí todavía? Ahí va, ahora sí. Es que no le contó bien. Cuéntele, alas, alas, y alas. Así se permite. Y desapareció el... La B. Bueno, tampoco soy perfecto, ¿no? O sea, no se puede ser perfecto en todo. Me equivoqué de letra. Entonces, la B está allá, ¿no? Estará allá. el poema no sé por qué le hacen así pero se ve chulo no se ríe ya me sacaron del papel otra vez ahora sí, ahí va chache, me olvidó ¿cómo empieza? ¡ah, ya me acordé! espérense, me encandiló la doña ahí está por cierto, quiero mandar un saludo a mi mamá que está allá allá en la casa la estaba calando la doña ok, se va a acabar la música y yo no he dicho poema ¿qué me va a hacer? ¿qué me va a hacer? Allá a lo lejos Allá a lo lejos Sí Allá a lo lejos Es que estaba muy lejos Allá a lo lejos En la montaña Se divisa Una hermosa cabaña Y en esa cabaña En esa chiquita, pequeña Y lejana cabaña Sí En esa cabaña En esa cabaña Había un tapete de pibre En el tapete de tigre Una señora llorando En su mano izquierda En su mano izquierda Esta no la izquierda En su mano izquierda tenía A su hija muerta Y en su mano derecha Una flor machita Y la señora Grita gritando Y llora llorando ¡Señor! 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 ¡Que se haga el milagro! ¿Y qué creen? ¿Qué creen, doña? ¿Qué creen? ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? No, que se hizo el milagro Resucitó la niña Resucitó la flor Resucitó el tigre Y se las comió a las dos ¡Qué triste! ¿No le gustó? Sí Porque me hace otro poema Yo me hace otro